Aquí protegiéndose para sacar a las abejas ¡Soporte de cinco días! ¿Su qué? Para entrar a la escuela Deja para que digan en su escuela que tiro un panel de abejas Y va a tirar los tres Hoy nomas esperen como los picotean ¿Listos para correr? Yo ya Yo ya Yo ya Y nosotras ni traemos ni sueter ni nada Pues corres Pero vas a comer miel Ya viste Ay 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 No me hallo 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 Vente 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 ¿Neta? Sí Vente 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 No me hallo pico su dedo ¿Eh? ¿Sí? Ya le pico su dedo Traes un chingo no venga para acá No mames No mames No mames Traes pegada su chinga ¿Qué pasó? Trae ahí un chingo de abeja ¿Sí? ¿Sí? A ver tu dada Ya Ya No me hizo nada No me hizo nada Si no me hizo nada Ya Sí No me hizo nada Gracias.